Y justamente para hablar de estas cifras y de la campaña que se está lanzando por parte de la Gobernación del Valle de esta semana, saludamos a esta hora de la noche a la Secretaria de Gobierno del Valle, Noralba García. Doctora Noralba, buenas noches, bienvenida a Magazine Pacífico. Gildardo, muchas gracias, muy bien. Doctora Noralba, a propósito de esta campaña, ¿qué tanto tiene de movilidad y qué tanto de seguridad ciudadana? Es un tema también de seguridad, los corredores viales del departamento del Valle hacen parte de los corredores seguros dentro de la agenda priorizada por la Gobernadora Ilea Francisca y estos corredores tienen que ver con la seguridad ciudadana y la seguridad vial. Las cifras que muestran las estadísticas de accidentalidad a nivel nacional nos ubican como el primer departamento con más víctimas por esta causa. ¿Qué tan preocupantes son y qué tan difícil podría ser revertirlas, doctora Noralba García? La campaña A vos te queremos con vida nace precisamente de la preocupación que tenemos en el Valle del Cauca con todos los siniestros y toda la accidentalidad, pero también con la mortalidad en las vías. Queremos con esta campaña A vos te queremos con vida educar, capacitar, no solamente de las obligaciones que tenemos y no de los deberes que tenemos nosotros en los actores viales cuando estamos en un carro, en una moto, en una bicicleta y el respeto al peatón. ¿Cuál es el mensaje que esta noche quieren enviar las autoridades del Valle a los actores viales en ese propósito de reducir la accidentalidad y el número de víctimas por accidentes de tránsito, secretaria? Queremos decirle a todos los vallecaucanos que desde la gobernación queremos aportar para mejorar esos índices, índices de accidentalidad, de siniestros y de mortalidad, que si cada uno de nosotros conserva precisamente estas directrices, estas observaciones que se están haciendo, el recordar que para manejar hay que tener ciertas previsiones y también ciertos requisitos, con eso podemos mermar la accidentalidad y la mortalidad vial. Doctora Noralba García, secretaria de Gobierno del Valle, gracias por estar aquí en Magazine Pacífico. Muchas gracias a ustedes, Gildardo.